alguien viene ¿qué? ¿qué haces aquí? ¿qué? ¿qué? ¿qué haces aquí? ¡scoo! ¿sino de la陸ía de bien? ¿me conoces? es una cara que no reconozco pero es una de las mujeres del palacio minari es por la ropa, esa ropa será de Shiekan ¿cómo? ven, Karikawa, mirale, chatta ¿qué hago? me miré la cara cubri con hojas con cara, así con las hojas ¿qué es esta criatura? no hay momento para eso, no es como que no sepas la no quité las reglas de fujutsushi, no es como no la sepas pero algo que ya ha visto, aunque lo oculte ¿dónde está ahí, no? javale perdón, yo tampoco creí que pasaría esto en principio, podrías explicarme qué es lo que pasó ¿qué estabas haciendo aquí? sobre acá no, no llores que sea despacio, explícame no puede, no tiene caso tú, explícame explícame qué es lo que pasó no, no hay problema no, no hay problema en realidad, hasta hace que aquí se convirtió a Heihou y a la ropa recién luchamos contra el Heihou un yokai se llamó Heihou ¿Heihou? Heihou es un demonio cerdo que trae mala suerte Wazawai sería como una buena suerte o no, terror o algo así y enfermedades va, más que nada la enfermedad puedes sentir el el, el horrible aroma, ¿no? el horrible aroma que todavía hay aquí, ¿no? sí, hace poco me me estaba preocupando por eso Shunka pero el Heihou es un problema por eso yo lo he hecho yo nunca no quería pero como el olor el olor del Heihou le quedó en la la ropa como el olor del Heihou se puede convertir en enfermedad puede traer enfermedad le saqué el la ropa que tenía la capucha que tenía la capucha que tenía entiendo lo entiendo la capucha que tenía 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 había escuchado, había leído sobre el Heihou pero no creí que fuese tan terrible Fuchu Tzu-sushi quien funciona la cara que tenía muy malo es un malo es un malo muestre la cara por sí mismo es un un gran pecado un gran crimen ¿Se van a meter en prisión por esto? Es cierto ¿Eh? ¿Es así? ¿Qué? Escuché que ellos le dio permiso a dos de sus discípulos de salir No le había visto la cara, pero lo había escuchado ayer Tu voz, me quedo en los oídos todavía, recuerdo tu voz Tío, tu nombre era Shunka, ¿no? No puedo decir que no haya visto tu cara No puedo hacer como que no viste tu cara Como que el que es el líder no puede dejar que No puedo ir contra la ley, alguien que es Alguien que se supone que crea la ley, ¿no? Debemos hablar con ello y preguntarle qué hacer Pero... ¿Ese hombre parece muy tranquilo, pero es una persona Que no tiene... Y hubo ya no Que no perdona Que no perdona Ese hombre parece una persona tranquila, pero No tiene piedad Una persona sin piedad Si... Si descubre que me mostraste tu cara No sé que... ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que decidirá? ¿No será que... No sé por ti misma que rompiste Las reglas Intentando de... Que yo me convertiré siendo tu amo Daría que te mandaran a prisión Podría pasar eso Si eso pasa nunca podrás salir al mundo No sé si decir que no hay suerte o es una forma rara de conocerlo Forma rara de encontrarnos Si fuese ese hombre sería más fácil Yo estoy buscando un buen sirviente Estoy buscando un buen sirviente La primera vez que te vi Te dije que no tengo planeado Hacer un contrato con Con una mujer Fuchus Pero No hay muchos que puedan usar Fuchus Si te digo la verdad Te quiero Como Fuchusushi Pero yo soy el Taishi El príncipe de este De este país Y todavía soy Estoy soltero Si te tengo cerca de mí No pasará como si nada Si te tengo Si tengo una mujer joven Fuchusushi cerca de mí En ese momento ¿Quién sufría? No seré yo Serías tú Por eso dije que no No puedo hacer un contrato contigo Es de nosotros Si Н și ¿Quién sufría? Es decir, Queiva En otras palabras, si yo estoy de acuerdo, ¿podría convertirme en desirviente? Así es, así el contrato conmigo. ¿En serio? No tengo que terminar en la prisión, ¿no? El que me haya encontrado contigo también es algo del destino. Pero no pienso pedirte ahora mismo que hagas un contrato conmigo. ¿Pensando en qué podrías hacer un contrato conmigo? No puedo decirte por qué necesito un... un sirviente... un buen sirviente. Pero... Fujitsuji, una vez que haya hecho el contrato, no pudo ponerse a las órdenes de su maestro. Si yo le ordeno, no importa si son tus padres, ¿tú deberías... matarlos aún así? Eso es el contrato de Fujitsuji. Si no puedes creer en mí... ir en la prisión aún así es... Terminar en la prisión sería mejor. Si no puedes confiar en mí. ¿No es así? No es así. No es así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es así? ¿No es así? Oishiii tabemonomo, taksan de tejizotash Muchas, parece que habrá mucha comida deliciosa en el castillo también Comparado con la prisión El, tuve, el pequeño de ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio es...? Ella es un discípulo de... Echo que... Un discípulo que fue admitida por Echo Gendo... Gendo... Las expresiones... Sus expresiones parecen muy joven... Digo... Particulares... Especiales... La personalidad... Tiene sus cosas pero... Lo que es el Fuchusu... Ciertamente es buena en eso... Es buena en Fuchusu... Tiene que cambiar... Pero... No hay Gai... 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 Aquele... Eso también es medio raro... Que los discípulos sean así, no es sorpresa. ¿Alguien raro como yo? ¿Hablas sobre mí? Me lo dicen mucho. Pero, si quieres hacer un contrato conmigo, quiere decir que tú también te gustan un poco las cosas que te gustan un poco. ¿Que te gustan un poco raras? Ay Dios. No es sobre que me gusten o no me gusten. ¿Verdad? ¿No es así? Yo pensaba que iba a tener un increíble amor con el príncipe. Yo pensaba que iba a tener un truco. no puedo mostrarle la cara nada más que su maestro Alsuparás en contacto con alguien no puedes tener, si no es alguien que te guste no puedes tener algún amor en ese sentido es muy divertido y me parece que me gusta es muy divertido es muy divertido es muy divertido es muy divertido parece con ese significado el principio parece increíble y me parece que me puedes gustar perdón me empecé a marear ay 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 dame da dame da corea puede ser como que no escuché eso eeeee dame suyo no 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 lo que has dicho una vez toma la responsabilidad se se dame da dame da ok me tomo la responsabilidad pero no 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 gary no 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 ¿Un tío? Era por eso. ¿Eh? ¿Si te te níguedan desuca? ¿No sabías si por eso te fuiste? No es que haya escapado, pero ¿No será que tú has venido hasta aquí solo por eso, para decirme eso? ¡Ay! Koujo no hitotachiga comatetanope. Si, todos los del palacio tenían problemas. Estaban preocupados por eso. Ya, me voy a retirar. Me retiro. ¡Mata改めて Koujo ni koukagaimasu ne! ¡Ukagaimasu ne! Nos vemos de vuelta en el palacio. ¡Espera, no me dejes! ¡Espera, no me dejes! ¿No? Mmm... Ok. Tuve que mostrarles problemas. Pero... ¡Gracias a que era un hombre que entendía! ¡Nos salvamos! ¡Suscríbete! ¡Si ya terminaste, sería una buena idea volver! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar si otra vez? ¿Puedo pasar si no es que no se vera? ¿Puedo pasar si otra vez?